Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ayer se pudieron observar algunas nubes de tormenta en algunos sectores del centro y en otros ocurrieron algunas tormentas pero muy débiles y dispersas. Por ejemplo, al sur de la provincia de Córdoba y también en la zona de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el tiempo mejoró rápidamente y estas condiciones se van a extender hasta la jornada de hoy, desde la mañana hasta la noche. Recién a partir del domingo llegará un nuevo frente desde el sur de la Patagonia que va a provocar aumento de nubosidad y tormentas para todo el centro desde el domingo hacia el lunes. Y este frente se va a ir trasladando hacia el norte la semana que viene. En cuanto hoy a la temperatura, para las provincias del norte, en las cuales tendrán mucha insolación, tendremos mínimas desde 17 a 25 grados y las máximas irán desde los 33 a los 38 grados. Al sur del litoral y en el centro, cielo despejado, parcialmente nublado, mínimas de entre 20 y 21 grados y máximas de 35 grados. Para la región pampeana, cielo parcialmente nublado, las mínimas irán desde los 16 a los 22 grados y la máxima desde 31 a 34 grados. Para la pampa, la zona de Cuyo y la precordillera, cielo parcialmente nublado, con mínimas de 20 grados y máximas alrededor de los 34 grados. Y lamentablemente en las provincias del sur va a haber algunas lluvias, especialmente a lo largo de la cordillera, con descenso de la temperatura. Para Bariloche se espera una mínima de 5 grados y la máxima llegará a 13 grados. En la zona de Viedma, buen tiempo, cielo parcialmente nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 28 grados. En Comodoro Rivadavia, entre 11 y 19 van a ser los valores, también con cielo parcialmente nublado. Y pueden ocurrir algunas precipitaciones débiles en el extremo sur de Santa Cruz, donde la mínima va a ser de 5 grados y la máxima llegará a 15 grados. En Tierra del Fuego, entre 4 y 14 van a ser los valores y por último para Malvinas, con algunas lluvias, la mínima va a ser de 5 grados y la máxima de 13 grados. Recuerde que si necesita más información, puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero a partir de febrero nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!